Hola queridos amigos de Casa Ayam, les hablo desde Chile. Hoy quiero enviarles a todos ustedes un abrazo fraterno, de mucho amor y de mucha paz. Que en estas navidades vuestros corazones estén plenos de alegría y de esperanza y de mucha paz. Y que esa paz se irradia al mundo, muy en especial al Medio Oriente, donde nació nuestro Redentor. Quiero compartir un poema de mi autoría con ustedes que dice así. Un lucero de brillante luz los condujo por el anhelado sendero al lugar santo conocido como Belén. Una sacra señal lo vio. Un burrito cargaba a la Virgen María junto a José. Llegaron a ese humilde establo del descendido. Allí con tierra y paja se acomodaron. En ese humilde nido el niño Jesús nació. María rebosante de alegría y ternura lo abrigó. Con mantillas raídas lo aconó en su regazo. Nobles animales con su aliento lo abrigaron. Del cielo, bella melodía de bocas puras angelicales, bajaron con sus píos cantares, dando la bienvenida al Redentor, nuestro niño Jesús. Las estrellas alejadas transparentaban el camino. El sendero de oriente en camello iban los tres reyes magos, Melchor, Baltasar y Gaspar. Mirra, Incienso y Oro al lograr sagrado coronaron. Los pastores celebraban la doctrina espiritual. Con alegría batieron palmas y olivos purificados. Ornaron con animales que daban calor a su humilde hogar. ¡Osana, Osana! Ha nacido el niño Jesús, crisol de todo lo bueno y de nuestro Padre Dios. Un abrazo fraterno para ustedes. Desde Chile les habló Elba Daber, catalán. Muchas gracias.